Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Yo soy Juan Aguardo Jaramillo de Noticias R.E.C.N. y los quiero invitar para que a partir del 1º al 4 de octubre asistan al Festival Embrión de la PUM. 1º al 4 de octubre, no se les olvide, vamos a tener proyección de películas, hablar sobre producción, gente que le interesa a todo este mundo. Allá nos vemos, allá nos esperamos. ¡Gracias!